Con un nuevo video para el canal y este vamos a jugar este de este juego que nos va a hacer poner muy bien por eso que yo estoy reclamando Y vamos a poner nuestro nombre Miguel De la mano vamos a poner Miguel Este primero vamos a jugar play De la mano vamos a jugar con online y vamos a jugar con este primero No quiero ganar Al ratito lo estaba jugando Ya vieron Esto fue en nego Ahora vamos a ir por acá a meter más Bueno yo obtuve esto hace mucho tiempo que estaba jugando Pero ahorita obtiene más Es que como nunca lo he jugado Bueno me lo he jugado 3 veces Pero No lo he jugado Nunca lo había jugado Entonces esta oportunidad Es la bandera que estaba sonido Solo que A veces consigo muchas de estas pero no Saben como los gusanitos A veces no los mato 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 muchos de esos gusanitos Por eso Pero creo que es como rápido Esa cosa Por eso vamos Hoy es miércoles Hoy es martes Y les voy a enseñar un video El miércoles De Mino Monster 2 Y Y les quiero enseñar En que nivel voy Y Para que Para que ven como pasa la 59 Pero se me hace que voy a ser la 24 Oh No vieron eso Atravesamos Oh Eso fue increíble Oh Mira Eso que lo he jugado lo más Tres veces Mira Muy bien Consiguió mucha Eso no A veces me enfoco Aunque no agarran mucho de estas Porque lo he perdido Por eso vamos Aquí vamos a matar a este Que esta aquí Hijo Esto es razón de agarrarlo Es que no tengo el de bolivia Como que me lo quitaron Ah me morí No quiero eso No quiero eso No quiero eso No quiero eso Aquí está el anuncio Ufff Sorry Sorry gente Es que Es que Como siempre se puede Comenzar en mi En mi teléfono Por eso Aquí vamos a crecer Y vamos a Ahí vamos Ah No Estuvo cerca Oh So Oh Ready Ok Vamos a jugar Play Aquí Vamos Tres Vamos Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Oh Mira 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 Ay Yo tengo que tener que tener que tener mucho Pero Tengo que empezar Quitalo Quítalo Por fin Ok Vamos 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 A ponerle Otra vez Y vamos A jugar Contigo Muchos De estos Dicen 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 mi primo Que se llama Edwin Que tiene Dicen mi primo Que Que Mi primo Que 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 el tiene este juego Pero Le tarda Como que hay un problema En ese juego Si una persona Si Una persona Ustedes sabe Por qué le pasa eso O Tal vez le pasa eso También a Azul Hielo Compuso Déjenme en los comentarios En Allí abajo Y luego ahí lo leo Para Para hacer la reglas A mi primo Como que Como que Se Lo pone Pero Cuando le queda Apagado O Quiere matar a uno No se mata Y cuando Quiere matar a alguien Tampoco Por eso Dejame en el comentario Para Para ver Que Paralelo de esto De mi primo Me Tengo 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 Suerte De fallar esto Oh Mira Ese fue increíble Ahora empezaré como una gami Estuve cerca me morí ah, me morí me morí me morí vamos a ver vamos a ver con hay en inglés vamos a matar este oh, mira, 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 mira mira, mira, mira eso es increíble eso es increíble eso no eso es increíble eso es increíble no, no tomes capes no, no tomes que escapar uh 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 me mata uh uh vamos aqui a matar a ver que podemos ay ah vamos vamos ah ah no ah ah, no pude a ver a ver a ver y aqui ay como que no como dice como dice les puedo explicar como que como que no le entiendo mucho el joyito como que no no se para que pero les voy a jugar el de mi no 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 por ahora ya ya como que voy a parar hasta aqui ya este video como que va a parar pero les pondre el video de mi no mas de tu ok adios nos vemos